Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Mi nombre es Eduardo Valdés Escobar y soy el representante de Pedaleando por Manuel. La actividad se llama Pedaleando por Manuel. Es una actividad que vamos a realizar el día de mañana jueves en la pedaleada. Vamos a utilizar un poquito lo que es la pedaleada de todos los jueves para hacer una causa diferente. Esto se reflejó o se dio en base al comentario de un amigo de nosotros, pues de los mismos organizadores que quiso apoyar. Ya anteriormente, hace como un mes atrás, apoyamos a la familia que creo que se le quemó su casa en laurel, es algo así. Creo que es la corona de laurel. Pues le llevamos un poquito de provisiones, ¿no? De alimento, de comida y todo eso. Entonces, surgió esta nueva actividad con esta persona, pues queríamos más que nada usar la pedaleada un poco, no solamente para divertirnos o para pasar un reto a gusto, para hacer ejercicio, sino pues que aprovechar a las personas que nos apoyan, a la gente que nos quiere ayudar para hacer un bien más que nada, un apoyo porque no sabemos cuándo vamos a ocupar tal vez nosotros algo así. Gracias.